Y a las 18.05 arrancamos de esta manera, queremos saber todas las novedades del Parlamento, pero también hay un tema por estas horas que nos preocupa a todos, que es lo que está sucediendo en la provincia de Santa Fe. Para eso vamos a hablar con Germana Figueroa Casas, ella es diputada nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe. Diputada, buenas tardes. Sergio Rosso la saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Hola, Sergio. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. ¿Cómo está usted? Bueno, bien. Soy de Rosario, así que imaginate que preocupada por toda la situación. Bien. Diputada, bueno, digo, queríamos, qué mejor que tener una voz autorizada como usted. ¿Cómo se controla la situación actual en Rosario? ¿Qué nos puede contar usted? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué nos cuenta de las últimas horas de las acciones? Estuvo la Ministra de Seguridad allá. Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, que van a venir más... O sea, hay varias cosas, ¿no? Uno es la emergencia, la urgencia de lo que pasó, de las muertes de gente inocente solamente para sembrar justamente el terror, ¿no? Gente que para frenar los colectivos, los taxis, las estaciones de servicio. O sea, una cosa planificada para cerrar los lugares donde el rosarino se puede sentir seguro o le permite trabajar. amenazaron a los recolectores de residuos, entonces también se complicó la recolección. O sea, todas cosas que perjudican el movimiento de la ciudad. Así que por ese lado, esperando a las fuerzas federales que están viniendo, pero después hay otras causas y otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Que tiene que ver con la justicia. Tenemos muchísimas vacantes, por ejemplo, en la justicia federal que hay que cubrir porque no puede ser que haya jueces que están, se dice, subrogando, ¿no? Jueces que están subrogando en otras ciudades. Todo eso hace mucho más lenta la justicia que simplemente el sistema acusatorio que le toca a la provincia de Santa Fe, a la siguiente después de Salta. Y después está todo el tema económico, ¿no? De los fondos, el seguimiento de los fondos, del lavado de dinero, que eso también repercute, ¿no? En lo que hacen estas bandas. Diputada, como para ir focalizándonos y entendiendo la situación. Hoy Rosario estuvo sin clases, los comercios cerrados, ¿es así de esta manera? ¿Así amaneció hoy? Hoy sí no había escuelas públicas, muchas privadas sí empezaron. Después el transporte empezó a la tarde, va a haber transporte público. Bueno, taxis había limitados, no va a haber de noche, o sea que la noche, que es el peor momento, no va a haber transporte. Hay negocios que por el paro de transporte también han tenido que parar, y muchos por miedo, como te digo, los recolectores de residuos ahora empezaron, pero piden custodia y la verdad es que todo es muy difícil. Y vos ves muchísima menos gente por la calle. Claro, claro. Se nota muchísimo. Yo hoy tuve que ir a hacer una nota en el centro, viene en el centro de la peatonal de Rosario, para los que conocen, y vos estabas como si fuera un domingo, muy poca gente caminando por la calle, ¿no? Así que eso es lo que se ve, el susto, la tristeza del rosarino, que la verdad que la mayoría de la gente no es así, no es, Marco. La mayoría es gente que trabaja y que quiere estar bien. Diputada, usted nos hacía una descripción de lo que sucede con la justicia, preguntarle de qué manera se puede solucionar eso, digamos, ¿cuál es el camino, digamos, como para que la justicia se complete y no tenga las demoras que usted nos cuenta? Mira, yo lo he escuchado justamente ayer a Cunio Olivarón, al ministro, que decía que iban a avanzar rápidamente con eso. Es una decisión que se tiene que tomar. Se votó una ley donde acompañaban que a Santa Fe se le dé prioridad en esto de que los fiscales, digamos, lleven el juicio, lo que los harían más ágiles. Y bueno, es la decisión de hacerlo. Obviamente que ahí el Senado tiene que ver también con la elección de los jueces. Todo lo que pasó con el Consejo de la Magistratura, lo único que hizo fue perjudicar el avance de poder ir cumpliendo con las vacantes. Así que son decisiones políticas. Durante estos últimos cuatro años a nosotros en Rosario nos olvidaron, nos dejaron solos, sin ninguna solución. Antes del gobierno provincial como nacional. Ahora parecería que se está revirtiendo, porque por fin se ve que se está trabajando en conjunto, que es lo que necesitábamos. Tremendo, tremendo lo que nos dice, diputada. Está instalado que el narcotráfico es una problemática, o daría la sensación, o me daría la sensación a mí, que solo afecta a Santa Fe cuando también golpea a muchas provincias. Mirá, eso es algo que muchas veces cuando nosotros pedimos ayuda, yo se lo he dicho al Ministro de Seguridad cuando vino al Congreso, esto replica, si no lo hacen por los rosarinos, que somos parte del país, y hacemos mucho por el país, tendrían que hacerlo por cuidarse, porque se ve en Córdoba están cada vez más complicados, en otras ciudades de Santa Fe también, en Provincia de Buenos Aires también se dan todos estos problemas. Entonces, esto se va expandiendo. Cuanto más poder tengan, cuanto más se les faciliten las cosas, más va a terminar impactando en nuestro país. Y además también, viste, a Rosario llega atravesando las fronteras, y cuando viene por tierra, atraviesa varias provincias. Y cuando viene también por agua, también bordea varias provincias argentinas. Entonces, no es solo Santa Fe, es todo el país. Estamos hablando con Germana Figueroa Casas, diputada nacional de Juntos por el Cambio, por la provincia de Santa Fe. Diputada, a mí me da la sensación de como que, ojalá que esto dure, como que hay, digamos, una articulación, algo bastante mancomunado. Por allí, Pablo Javkin, el intendente de Rosario, anticipó que van a trabajar con equipos especiales, en conjunto entre justicia local y nacional. Bullrich, en el mismo sentido, anunció que va a enviar una ley al Congreso de antimafias. La Ministra de Seguridad, hecho al director y subdirector del Servicio Penitenciario y Federal. Digo, ¿todas estas medidas alcanzan? ¿Cuál es su opinión, digamos? ¿O qué le agregaría a usted, además, a esto? Bueno, es lo que te decía, ¿no? Es la justicia y es también la parte económica. Así que tiene que ser todo y todo a la vez y coordinado, ¿no? Así que, pero es un adelanto importante que Pujaro, el gobernador, y que la Ministra Patricia Bullrich puedan estar trabajando juntos, porque la Policía Provincial y las fuerzas federales es bueno que estén coordinadas. Y además sabemos los problemas que tenemos de la Policía de Santa Fe. No sé si vieron las noticias desde hace 15 días, fue cuando encontraron un grupo de policías que le estaba plantando evidencia a una banda rival de otra. O sea, es muy complejo el tema, porque están metidos por todos lados. Bueno, la verdad que hace un reconto minucioso. La verdad que se lo agradecemos, se lo agradezco. Nos ayuda a entender un poquito más la problemática que está viviendo la provincia de Santa Fe, especialmente Rosario. Quería traerla un poquito para el Congreso. Es de público conocimiento que, bueno, el Presidente de la Nación llamó al Pacto de Mayo, para eso pone como condición votar una nueva ley ómnibus o una ley ómnibus más chica. Quería preguntarle, claramente el gobierno necesita los votos. ¿Qué tan importante es el PRO en ese sentido para el gobierno? Bueno, no sé, eso no le podés preguntar a ellos. Nosotros creo que nuestro papel es tratar de apoyar de todas las maneras posibles, queremos darle las herramientas al gobierno, queremos que se haga el cambio que votó la mayoría de los argentinos. Así que nosotros estamos para acompañar, por supuesto, que cuando vino la ley ómnibus hicimos nuestras observaciones, nuestras sugerencias, aportes, y muchos fueron tomados en cuenta. Así que estamos esperando que venga. No tenemos todavía el nuevo proyecto, pero bueno, trabajaremos en la ley base para ver si podemos hacer las transformaciones que se necesitan, porque esta decadencia que viene teniendo la Argentina hay que cortarla. Se lo preguntaba, diputada, porque bueno, ahí están, digamos, dentro del PRO, un sector que es más dialoguista que el otro. ¿Cree que eso se puede llegar a corregir si finalmente Mauricio Macri se queda con la presidencia del partido? Mira, yo debo decirte que en el bloque trabajamos muy bien y aportamos, y hasta que se había, digamos, hasta que se levantó, se mandó de vuelta a comisión, digamos, el proyecto, habíamos votado todo afirmativamente y hemos coordinado muy bien en el bloque PRO. Nos pusimos de acuerdo, es más, había cosas en las que no coincidíamos y tratábamos de escucharnos, nos reunimos desde el principio, nos dividimos tareas, la verdad que trabajamos muy bien coordinadamente. Y desde ya que me parece que Mauricio sea el presidente del PRO es algo que une desde ya, porque, bueno, es el que fue nuestro presidente, fundador del partido, y creo que nadie podría cuestionarlo. ¿Hay alguna posibilidad que usted sea la vice, se lo ofrecieron, es solo un rumor? No, eso fue algo que surgió y nada, no hay nada atrás de eso. Bien. Yo lo que quiero es ayudar, o sea, sería un honor poder ayudar a que el PRO empiece de nuevo a una reconstrucción que la necesitamos, porque hubo, la verdad, que fue muy dura la interna, y creo que tenemos que estar todos tratando de hacer, porque cada uno de los que está vale un montón. Así que yo estoy para ayudar. Bien. La última pregunta, agradeciéndole su tiempo, de todos los proyectos de reforma jubilatoria o de mejora de esa famosa tabla, ¿hay alguno con el que está de acuerdo? Nosotros presentamos uno, con María Eugenia Vidal encabezando. ¿Qué características tiene? Que es actualización con IPC, como lo que también hay otros que lo plantearon, y como lo habíamos planteado cuando, ¿te acordás? Antes de que se retirara el capítulo fiscal, se había acordado esto de hacer la actualización por IPC. Pero la realidad es que el IPC lo que va a hacer es que dejen de bajar, porque la verdad que la fórmula que está vigente del gobierno de Alberto Fernández fue un desastre. Nunca estuvieron tan bajos los ingresos de los jubilados. Así que, por un lado, impedir que sigan bajando, pero lo que planteamos es que una vez al año, en marzo de cada año, se compare cuánto aumentó el RIPTE. El RIPTE es lo que mide el aumento del salario en la economía, del promedio de salarios. Eso, compararlo con el índice de precios. Y si aumentaron más los salarios que los precios, ahí aumentar, pasar un porcentaje, digamos, de aumento a las jubilaciones. Cosa de poder empezar a reconstituir, si el salario de la economía mejora, que también mejoren las jubilaciones. Bien, clarísimo. Diputada, le agradezco muchísimo la comunicación. Gracias a ustedes. Hablamos con Germana Figueroa Casas, diputada nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí no.